de mi alma y mi corazón todo lo que ustedes me apoyaron para realizar el sueño de toda mi vida que era casarme como una reina decidimos mi esposo y yo casarnos en una semana y con la ayuda de todas las que integran el comité de Yarlakalá logramos y en tres días yo estaba ya en tiempo para ser la novia más hermosa y feliz del mundo Yarlakalá me otorgó su tiempo y dedicación para que yo pueda estar feliz y contenta en todo momento me sentí querida y acogida estas hermosas mujeres donaron su tiempo y el de sus familias ya que a altas horas de la noche me ayudaron a buscar el vestido que fuera a mi gusto y a mi medida siempre con una sonrisa, paciencia, amor, cultura y entrega total a mi persona hasta ese momento me percaté cuán valioso es lo que hacen estos seres de luz escucharon, esta señora, esta novia las llama a ustedes seres de luz para hacerme sentir como la hija más querida de Dios su labor altruista es loable ya que hacen realidad el sueño de toda mujer judía y en especial y particularmente el mío muchísimas gracias Yarlakalá Dios las bendiga sigan adelante y hagan felices a muchas y muchos novios más como lo hicieron conmigo no sé si se percataron pero el patrón la línea de estos tres testimonios que leímos es el mismo son palabras, frases distintas de diferentes personas que fueron ayudadas por Yarlakalá pero repito, la línea y el patrón se repiten cada una de ellas el amor el corazón el gusto la entrega para ser feliz a una persona a una persona en uno de los mejores momentos de su vida el día de su boda así que muchas felicidades tenemos el bloque 3 de reconocimientos y por favor de su lado derecho pase la señora Margaret Grevy